Muy buenas, en el capítulo anterior, Poirot establece una línea de tiempo para averiguar qué invitados tuvieron la oportunidad de robar el cuadro. Seguimos con el capítulo 3 de Agatha Christie, Hércules Poirot, The London Case. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. M. Hastings, el destino de la Magdalena penitente está en nuestras manos. Y yo diría que también la carrera de la señorita Warbeck. Entonces no perdamos tiempo. Hemos hablado con varios de los invitados de la gala, pero aún quedan los que se ausentaron. Quizás puedan ofrecernos alguna pista de la identidad del ladrón. Entonces vayamos a buscarlo. Capítulo 3 La investigación comienza Este es... Poirot, acérquese. He oído lo del cuadro. Los problemas parecen perseguirle. Si hay algo que puede hacer para ayudar. Busco a Madame Allen. ¿Tiene idea de dónde podría encontrarla? Si no está en el escenario o ensayando, estará en su camerino. Ese callejón lo llevará a la puerta trasera. Camerino de Betty. Vaya, esto no es lo que me esperaba de una famosa estrella como Betty Allen. Obviamente, alguien ha entrado y lo ha destrozado todo. Una famosa estrella que no está en el escenario ni en su camerino. ¿Cree que puede haberle ocurrido algo? Si combinamos el estado de la habitación con su ausencia, temo que pueda haber ocurrido algo terrible. Vale, nuevo mapa mental. Y primero un robo en el museo. Y ahora un robo en el camerino de Madame Allen. Me pregunto si los dos acontecimientos estarán relacionados. Vale, el camerino de Betty. El camerino de detrás del escenario que usa Betty Allen. Pues nada, lo de siempre. Vamos a... A examinar... Cada uno de los objetos. Fotografía de Betty con su familia. ¡Oh! Todos parecen muy felices. Fotografías de Betty Allen durante su carrera. ¡Ah! Codeándose con las estrellas. Estas fotografías no han sido dañadas. Aquí cada pequeño objeto puede ser importante. ¡Hastis está en medio! ¡Ah! 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 estar todavía obviamente lo único que nos ha dejado es que las fotos de betty están intactas una silla caída está tirada en mitad del suelo vale lo añadido marco de foto roto una anomalía entre los demás los demás marcos de fotos bueno lo que está rota no es el marco exactamente y es la foto la foto del marido no se llamaba el marido betty está casada con johan con este vale es su foto la única que está rota por eso dice que es una anomalía si ya ha tirado creo que en esta parte está todo aquí un zapato de señora el zapato azul de una dama tiene pequeños fragmentos de cristal clavados en el tacón alguien lanzó el el zapato contra el espejo y siete años de mala suerte espero que el responsable no sea supersticioso por esto se ha ido añadiendo no hay nada que conectar si hay dos cosas que conectar vale vamos a ver el zapato que tenía clavado el trozo de cristal tiene que estar enganchado con el espejo roto vale el zapato de señora sirvió de arma para romper el espejo vale esa es una la otra el marco de la fotografía es la única fotografía que está rota es la del marido conectado con las fotos de betty que están todas intactas no eso no que utilizaron también el zapato para romper el marco puede ser el zapato de señora era lo bastante robusto por como para romper el cristal pero eso no no lo sabes realmente se han activado dos enlaces más eso no lo puedes saber podría haberse roto el barco con otra cosa vale hay dos enlaces más el cristal del espejo roto se rompió con el zapato y que el cristal de la foto se rompió con el zapato también los daños a las a las pertenencias de madame allen los provocó la misma persona vale lo que ha concluido es que sólo una persona hizo todo lo que está en la habitación pero eso era lógico no tendría sentido falta un enlace más la misma persona provocó todos los daños esto con qué no lo que está en la habitación creo que va a ser La misma persona provocó todos los daños. ¿Esto con qué? ¿Con la foto? ¿Con la foto rota? Que no se me ocurre. No se me ocurre que puedo enlazar el cristal del espejo roto, aunque la misma persona provocó todos los daños. Tampoco. ¿Zapatos de señora con que la misma persona provocó los daños? Tampoco, no lo sé. No sé a dónde quiere ir. ¿Oto de bet intacta? ¿Con qué? ¿Zapatos de señora? ¿O con cristal? Tampoco. ¿Con el cristal? Pues una de estas tiene que ser. Ahí está. Habrá quien lo... A ver. Debe de haber un motivo por el que esta fotografía fue el objetivo de quien quiera que entrase aquí. Este enlace último no... No lo veo muy lógico. Yo lo hubiera enlazado, más bien yo hubiera enlazado lo que hice yo antes. Lo que hice es la primera vez. Que el marco de fotografía roto con los marcos que están intactos. Entonces diría ¿Por qué este marco está roto y los otros no? Eso sí, lo que no tiene sentido es enlazar estos con este. Para mí no tiene mucha lógica. Pero bueno, el juego es así. Sí. Sigamos. ¿Qué me falta? Debería hablar con Messier Hamstick. Todavía no. Habré con él cuando faltan cosas por mí. Aquí todo. ¿Qué falta? Ahí hay una caja fuerte que está abierta. Caja fuerte. Cinco descubrimientos. Vale. Primero, tenemos una llave aquí. En la etiqueta pone la llave de repuesto Piso Johan. Algunas joyas realmente hermosas permanecen intactas. No hay señales de manipulación. El ladrón debía de conocer la combinación o supo abrir la caja. Han ignorado una cantidad de dinero considerable. Vale, o sea, el robo, lo que estaban buscando no era dinero. Era algo. Quizá estaban buscando el cuadro. Quizá fue Johan el que lo robó y lo metió aquí. Hmm. La caja fuerte ha quedado abierta de par en par. Quizá el ladrón no encontrase lo que buscaba y continuó su registro en otra parte. Sí, tiene sentido eso. Quedaban objetos que uno pensaría que serían el primer objetivo de un ladrón. El ladrón conocía la combinación o es un maestro abriendo caja fuerte. Esto es lo mismo, lo mismo que el barco. Igual. El ladrón se dejó la caja fuerte abierta. Quizá por las prisas. Debería hablar de esto con Bessie Hasting. Y ahora sí, ¿no? Porque está todo examinado. Bueno, primero. ¿Hay algo que conectar? No. Por ahora esto se queda aquí. Lo siguiente. Bueno, sigue diciéndome inspección al camerito, el camerino de Betty. O sea, no hemos terminado, pero yo creo que ya lo he mirado todo. Está todo mirado. ¿Qué necesitas? Vale, tengo que hablar con ustedes algo. Con las pruebas que he reunido podemos descartar la opción de que el robo se debiera a alguien que aprovechó la ocasión. ¿Cómo sabemos que no se trató de alguien que pasaba por ahí? Pues primero porque... ¿Dónde está? Quedaba un objeto de valor. Si hubiera sido un ladrón normal que pasaba por ahí, se hubiera llevado todos los objetos de valor. ¿Y la otra qué puede ser? ¿El ladrón conocía la combinación? El hecho de que quedasen objetos valiosos en la caja fuerte me lleva a creer que el ladrón buscaba algo concreto. Algo que ya sabía que estaría en la caja fuerte. Lo que significa que en efecto estaban al corriente de lo que guardaba Maban Allen en la caja fuerte. Seguro que la conocían en persona. Bien. Vale, se ha añadido algo aquí. El ladrón probablemente sea alguien a quien conocía y en quien confiaba Maban Allen. Vale, ¿y ahora qué? ¿Vuedo...? A ver si vuelvo a hablar con Hastie. Alguien ha destruido totalmente esta habitación. ¿Y ahora te enteras? ¿Quién provó con los daños que sufrió la sala? Vale, buena pregunta. ¿Quién fue de todos estos? Vale, entonces voy a ir para atrás. Debería ir para atrás a examinar. Gracias. Todas las pruebas del camerino. A ver. Sabemos que fue una sola persona la que hizo todo esto. Sabemos que no robó objetos de valor. Sabemos que la caja fuerte se abrió con la combinación. Sabemos que alguien rompió una única foto. ¿Quién podría hacer todo eso? ¿Quién se sabe la combinación? La foto que rompió fue la del marido. ¿Quién? A ver, ya está. Ya está. Vamos otra vez aquí. ¿Qué necesitas? ¿Quién provocó los daños? ¿Quién tenía la combinación? ¿Quién estaba enfadada con el marido? ¿Quién le tiró el champán en la gala? ¿Quién no robó las cosas? La única que tiene todo eso... La esposa es Betty. Ella misma destruyó su propio camerino. ¿Por qué la señora Allen? Es ella. Es ella. Ahora hay que saber el por qué. ¿Por qué dañó la fotografía de Johan? Claro, es que es todo esto, realmente. Solo tengo que elegir dos. Pero realmente es todo. ¿Y por qué me deja elegir dos nada más? Realmente a mí me dice todo esto, todo lo que pone aquí, menos lo del espejo roto. Lo demás podría ser. Entonces... Es una tontería poder elegir dos nada más. Vale, y que la misma persona provocó los daños. Bueno, puede ser... Creo que Madame Allen es la responsable de los daños. Madame Allen está detrás del estropicio que tenemos ante nosotros. Llena de ira, ella... Aquí está. ¿Pero qué se cree que están haciendo aquí? ¿Seguridad? Perdón, Madame Allen. Perdón, Madame Allen. No deseo alarmarla. Soy el detective Poirot. ¿Me recuerda de la gala? Sí, lo recuerdo. Eso no le da derecho osmear aquí dentro. ¿Sumear? No. ¿Esperar pacientemente? Sí. Puede esperar fuera. Hablaré con usted allí. Venga, andando entonces. Largo. Ha sido ella. Estoy seguro de que Madame Allen no habría considerado a su esposo, Messie Christiansen, como un posible sospechoso. Pero fue él quien accedió a la caja fuerte. Ah, pues entonces no fue ella. Aunque fuese Madame Allen quien destrozó su propio camerino. Ah, pues mira. Entonces no fue ella quien abrió la caja fuerte. Fue su marido. Y él se llevó algo, a lo mejor. Y por eso se enfadó. O sea, ella llegó al camerino, vio que la caja fuerte estaba abierta, vio que le faltaba algo de la caja fuerte. Sabía que había sido su marido. Y entonces se cabreó y rompió todo lo que había en su camerino. Y por eso rompió también la foto. Ahora la pregunta es. ¿Qué es lo que había en la caja fuerte y qué se llevó el marido? ¿Qué se llevó Johan? Vale, vamos a hablar con ella. Ah, Madame Allen. Madame Allen, gracias por concederme esta oportunidad. Mire, acabemos con esto de una vez, ¿vale? Prometo no robarle demasiado de su valioso tiempo. Vale, eh... Aquí no le ha preguntado nada de... de lo que había en la caja fuerte. Vale, ¿qué recuerda de la gala? Pues mire, gracias a que Johan se marchó, me quedé atrapada hablando. Y uso el término muy generosamente con el señor Ailsworth y el importantísimo obispo, tal como le gusta verse a sí mismo. ¿A dónde fue su esposo? No tengo ni idea. Pero la siguiente... Esto está mal escrito. Pero la siguiente vez, falta una Z aquí, que lo vi, le estaba atacando a aquella artista loca. Ah, no, entonces lo del champán no fue su esposa. Vale, vale, yo me he liado. Me he liado. Yo creía que la del champán había sido su esposa. No, no, fue la artista la que se enfadó con él, es verdad. Es verdad. Entonces, Betty se enfadó con el marido por eso, porque le robó algo. Algo le ha robado. Vale, eh... La siguiente vez que lo vi, estaba atacando a aquella artista loca. Falta una A también aquí. No la habrá visto, ¿no? Sí. Y aunque no apruebo semejante comportamiento... Si va a defender los actos de aquella mujer contra mi marido, pare el carro. Vale, ya me acuerdo. La atacó porque el artista insultó a su esposa, me parece, a su... a su forma de actuar. Y él la insultó a ella. Y ella le echó el champán encima. ¿Es este el estado habitual de su camerino? No, esto no se lo voy a preguntar, se lo voy a preguntar al final. Se marchó de la gala temprano. Pensé que lo mejor era alargarme de allí. Él quizás... le haya mordido la lengua, pero como le ponga la mano encima a esa mujer, su esposo mencionó que se encontraba usted indispuesta. ¿Yo? ¿Qué va? Quizá pueda preguntarle por la tabaquera que apareció. ¿Tabaquera? ¿Qué tabaquera? Se refiere a la pitillera. Ah, no, el... o el zapato. El zapato que era para guardar el tabaco. Sí, sí, era eso. El zapato. He oído que a los ingleses les gustan esas cosas. Pero no es lo mío, lo siento. Es el estado habitual de su camerino. Que esto es lo que me interesa saber qué había en la caja fuerte. No, no es asunto suyo, ¿sabe? No me perdonaría que hayan podido tratarla de forma improcedente y no haber actuado. No tiene nada de qué preocuparse. Soy una mujer muy emocionada. Dejémoslo ahí, ¿de acuerdo? Y no le va a preguntar que había en la caja fuerte. ¿Por qué no le preguntas eso? ¿Ha sido usted de gran ayuda? Pues no, no ha sido de gran ayuda. No nos ha dicho nada. ¿Habrá qué? Vale, inspeccionar el camerino de Betty. Tachado. Hablar con los sospechosos. ¿Y habrá qué? Con ella, supongo que nada. Nada. Con ella, nada. Con Zaka... Zacarilla... Lo mismo. Lo mismo. No nos va a decir nada. Vale. ¿Podemos salir de aquí? Ah, viaje rápido. Edificio de apartamento de Irene Korski. Vale, pues ya está. Vamos a hablar con Irene. Hola, ¿quién es? Eh, ni siquiera he llamado a la puerta. Es la vecina. Ah, ha sido por el perro. El perro ha ladrado y la... Yo, que cotilla a la vecina, eh. Bonjour, madame. Usted no es inglés. ¿De dónde es? ¿Qué hace aquí? Madame, soy el detective Hércules Poirot de la policía del Reino de Bélgica. ¿Y qué? Esperaba poder hablar con una vecina suya. Mademoiselle. Pues no está. Yo, ni siquiera le he dicho con quién quiere hablar. Pues no está. Va a esperarla. ¿Sabe cuánto tiempo va...? Puede darle esto y decirle que he hecho lo que he podido. Me encargaré de hacerlo. Adiós, madame. Objeto añadido al inventario. ¿Qué objeto añadido al inventario? El chal de Irene. El chal de Irene entregado por la señora Kulsham en el pasillo del apartamento. ¿Cómo sabes cómo se llama la vecina? ¿De dónde ha sacado esa información? ¿Cuándo se saca la información de...? No sé. Apartamento de Irene, venga. Camina, camina. Parece que no se encuentra en casa. Me limitaré a colgar su chal en la puerta. Debería volver más tarde. Cuando Mademoiselle se encuentra en casa. Necesito respuesta. Vale, a ver el chal. Ah. Dos descubrimientos. Hmm. Una mancha de pintura en el chal. Yo he visto ese color antes en alguna parte. Pues yo no veo la mancha por ninguno. Si no llega a ser porque el círculo se hace grande... Ah, creo que está ahí detrás. Detrás del rombo. Ahí. Son pelos. No, una aguja de coser curvada sigue enganchada. Un accidente, no me cabe duda. Y se la ha llevado. Se la ha llevado a la aguja. Una aguja doblada y con punta afilada. Ya no puedo seguir, pues ya está. No tenemos que ir. No se puede hacer nada más. Ya hablo otra vez con la vecina. No, porque no sale... Lo mismo. Todo lo mismo. Dice, ¿puede darle esto y decirle que he hecho lo que he movido? ¿Puede darle qué? Otro fallo. Otro fallo. El juego tiene montones de fallos. ¿Ha repetido otra vez? La misma... El mismo texto. Lo mismo de antes, pero claro. Yo ya tengo el chal. Y ya lo he puesto arriba. No tiene sentido que me digas que... Que si puede entregarle esto otra vez. Y el otro dice, haré lo que pueda. Vale, pues solo podemos llegar al teatro o al museo. Pues al museo. Volvemos al museo otra vez. Ya le dije la última vez que metió la pata y si volvía a pasar algo... O sea, que me culpa a mí de que desapareciese el cuadro. He puesto toda mi alma en... Perdón. Perdón, pero quizás esta sea una conversación que deberían mantener en privado. Esta conversación tendrá lugar donde y cuando se me antoje. Lo que el detective Poro quiere decir es que quizás sea mejor mantenerla en un lugar menos público. Soy muy consciente de lo que su forano amigo quería decir. Y le daré exactamente la misma respuesta. No digamos nada que podamos lamentar. ¿Qué tal si nos tomamos un respiro todos? Usted respire lo que le dé la gana. Siempre que encuentre ese cuadro. Vale, vamos a hablar con Evelyn. Mademoiselle. Mademoiselle, me concedería un minuto de su tiempo. ¿Qué puedo hacer por...? ¿Es que no ve que estamos ocupados? No me va a dejar hablar con ella. ¿Y con él? Eminencia, hay cuestiones que es preciso que tratemos. Entiende usted que mi tiempo es muy valioso, ¿verdad? Nada, no le puedo... No le puedo decir nada. ¿Qué más? Bueno, esto sigue igual, ¿no? Ah, mira. Usted ha añadido algo nuevo. Busca el modo de distraer ahora. Vale, voy a buscarle algo. ¿Pinchándole? No creo, no. Con la aguja. Le metes un pinchazo con la aguja. No, no se puede. Solo se puede interactuar. Si no, pondría a usar. No se puede. Bastis... Hay algo... No. No, hay nada nuevo. En el ala oeste... ¿Puedo subir? No. Ah, conducto de aire caliente. Ah, un conducto de aire del ala oeste. Parece que hay algo alojado en su interior. Y puedo usar un objeto. ¿La aguja? Usar aguja. La aguja curvada será perfecta para enganchar el objeto que reluce. Así podré sacarlo por la rejilla tirando del hilo. ¿Un anillo? Es desconcentrante encontrar esto aquí. Pues sí, alguien ha dejado un anillo ahí dentro. ¿Por qué han dejado? Anillo de piedra de jade. Un anillo de aspecto valioso y con una piedra de jade apareció en el conducto del aire. No, camina, camina. Puerta cerrada con llave de la sala de restauración. ¿Puedo usar algo? Solo tengo el anillo. No tiene sentido usar el anillo. Interactuar, a ver. Si tuviera la llave, podría continuar con mi investigación. Vale, tenemos que entrar ahí. Se ha añadido... Se ha añadido... Sí. Devuelve el anillo a quien lo haya perdido. La única casada es la actriz. A lo mejor es de ella. Parece una alianza. Ese. Vale, ahora sí que puedo subir a la sala de exposición. No me creo que sea usted plenamente consciente de la seguridad de la situación. Detectivo inspector. Soy muy consciente. Y llevaré esta investigación como yo crea conveniente. Eso no es suficiente. ¿Cómo se sentiría usted si... ¿A quién trató de engañar? Usted jamás podrá permitirse algo así. Le aseguro que el detective inspector Hardwick y sus hombres harán todo lo que esté en su mano para encontrar el cuadro desaparecido. Ahora tiene un polizonte... De otro país, librando sus batallas por usted. Polizonte. Esta palabra no es correcta. Un polizonte no viene de policía. Un polizonte es una persona... Que... A ver cómo lo explico. Que entra en un barco a escondida. O en un barco, en un avión. Que entra en un medio de transporte y se esconde. Y no paga el viaje. Eso es un polizonte. No es un policía. Que yo sepa, ¿eh? Yo siempre he dicho polizonte, no a policía. Ah, pues sí. Pone a agente de policía. Y también lo otro. Es una persona que embarca clandestinamente en un medio de trasponte. Pues mira, son las dos cosas. Son las dos cosas. Yo hablo únicamente en mi propio nombre, Messia. Y yo no le he preguntado... Harwick, encuéntralo. Cuente con ello. Vale, puedo... Pero voy a examinar la sala. Vale, ya no se puede examinar nada más. Lo que puedo es intentar hablar con ello. Si usted quiere tratar con él, por mí bien. Vale. Mortimer. ¿Podría dedicarle unos instantes a un polizonte? Soy un hombre muy ocupado. Entonces, no me extenderé con mis preguntas. ¿Qué recuerda de la gala? Diría que el ataque al corazón fue el momento más memorable del día. Es muy comprensible. Pero, ¿y antes de eso? Hablé con el obispo. Aunque más bien, él me estuvo hablando a mí. Su eminencia no es consciente, pero se acalora con facilidad. Es lo último que recuerdo. ¿También habló con el obispo Monjoy en un momento anterior a la velada? Así es. Ese hombre solo quiere que alguien escuche sus desvaríos incesantes. Pero yo ya no podía seguir ahí escuchándolo. Decidí irme y ver el planetario desde arriba. Entonces, me encontré con aquella joven. Betty Allen. ¿Habló con ella? Brevemente. Aunque ella andaba buscando a su marido. Así que creo que tenía la cabeza en otra parte. Vale, ya está. No le robaré más tiempo. Se acabó. Ah, lo mismo. Pues nada, no hay nada. Lo único que se me ocurre... Es ir a ver a Betty y decirle si es anillo suyo. Vale, está bien. Sigue aquí lo de... Sí, hablar con los sospechos. Sigue ahí. Claro, es que me falta encontrar a... Ay, no me acuerdo cómo se llama. A Irene. Irene es la que me falta por... Por interrogar. Que no está en casa. ¿Ha visto este anillo antes? ¿De dónde lo ha sacado? Aparecía en un conducto del aire del museo. De aire del museo. Quizá es lo último que esperaba encontrar. Sí, bueno, gracias. Sabía que lo había perdido en alguna parte. Pues, es de ella. Un anillo claramente valioso acaba de serle devuelto a Madame. Pero actúa como si no fuera nada para ella. Y yo no llamaría perderlo a lanzar un anillo contra un cónyuge... Ah, vale. De tal forma que acabe atascado en un conducto de aire. Vale. Ella se enfadó con su marido, le lanzó el anillo y se metió dentro del conducto de aire. Es evidente que Madame Allen no sintió malestar en la gala, sino más bien ira. En un momento de rabia arrojó su anillo contra su marido antes de marcharse del museo. Y tras ver los daños que ella misma provocó en su propio camerino... Solo puedo concluir que fue el estado de su matrimonio lo que provocó que dejase llevar por sus emociones... Y actuase de forma tan irracional. ¿Has sido usted de gran ayuda? Pues no, otra vez no me ha ayudado nada. Simplemente le he devuelto el anillo. Que la devuelve el anillo, ya está hecho. ¿Y ahora qué? Habló con Hastin. No sé, volver al museo. Lo único que me queda es intentar entrar... En... ¿cómo se llama la zona? Esa... Y bueno, ahí pone un modo de distraer a horas, pero para poder entrar en... A ver, al museo. En la sala... Ay, no sé cómo se llama la sala. ¿Cómo me puedo distraer a este? A la de restauración, eso es. Vale, si abro aquí con Hastin, ¿qué? Tampoco, ¿verdad? ¿Qué necesitas? Oh... No. Merci. La llave. Necesito la llave. Y para eso hay que hablar... Tengo que hablar con Evelyn, pero para hablar con Evelyn, tengo que hacer que ahora se largue de aquí. De alguna manera. ¿Puedo preguntarle por su acalorada discusión con Messie Ailsworth? Vale, esto es nuevo. ¿Acalorada? ¿Quién ha dicho eso? Fueron las palabras de Messie Ailsworth. Ese hombre está metido en política y debería saber el significado de esa palabra. Pero puede que resultarse un poco enérgico. No había nada más presente. Nadie más presente. ¿Cómo iba a saber que tenía un ataque al corazón cuando se agarró el pecho? Podría haber sido cualquier cosa. Y cuando vi que estaba en apuro, fui a buscar ayuda. Supongo que me perdí al volver. ¿En serio? ¿Estás diciendo que le dio el ataque al corazón, tú te fuiste y no volviste nunca a ayudarle? Qué fuerte, ¿no? No creo que el obispo Monjoy provocase el ataque al corazón de Messie Ailsworth. Pero parece que él sí. Y que está tratando de autoconvencerse de que no tiene ninguna culpa. Gracias, Jörgren. Ah, mira, ya se ha ido. Se ha mirado para otro lado. Ahora puedo hablar con Evelyn, venga. Allá ve. ¿Qué puedo hacer para ti? Todas sus discusiones terminan de esa forma. Él sabe cómo provocarme. Sabe cuánto me importa este museo. Eso nos resulta evidente a todos. Cree que puede hacer y decir lo que quiera en su posición. Pero si piensa que se librará de mí tan fácilmente... Este museo es mi vida. Y si alguien, incluido él, intenta hacer algo para poner eso en peligro... Está mal escrito otra vez. Tiene un montón de fallos también. Intenta hacer algo para poner eso en peligro. No, ese en sobra. Para poner esto en peligro. No me hago responsable de mis actos. Este es el momento de que me permita acceder a la sala de restauración. Lo siento, pero el detective inspector dejó muy claro que no debía permitir que entrase nadie. El detective Hercule Poirot no es un hombre cualquiera, Mademoiselle. Y además es modesto. Supongo que no pasará nada. Sígame. Ahí tiene. La llave. Está mucho mejor y en mejor estado que ayer. Estaba bastante sucia y cubierta de óxido. Así que la limpié. ¿Eso es un problema? Si encuentra algo más que pueda ser relevante para la investigación, le pediría que lo dejase tal como está. De verdad, puede haber borrado alguna prueba. Más pruebas que han sido manipuladas. Es como si nadie quisiera que resolviese el caso. Y esto es algo absurdo. Otro fallo del juego. Está el texto aquí, pero él no habla. Se han olvidado de la locución de esta parte. La llave huele claramente a trementina. Lo que confirma la explicación de Mademoiselle Warbeck. De que él la limpió de óxido. El óxido llevaba ahí bastante tiempo. Así que, ¿por qué limpiarlo ahora? Quizá ya estaba usando la trementina en otra cosa. ¿Pintura, tal vez? Debería encontrar pruebas de esto para confirmar o descartar mi sospecha. Vale, ya podemos entrar. Ah, no. Usar primero la llave. La tengo yo. La llave maestra debería servir aquí. Pues sí. Vale, nuevo mapa mental. Mesías Hastings y yo deberíamos determinar si el ladrón accedió a esta sala. Sala de restauración del museo. Alguien limpió la llave. Además de que es muy visible, el olor de las sustancias químicas indica claramente que alguien ha limpiado la llave. Vale. Mancha de pintura azul en la caja. Es una caja que está ahí de atrás. Vale, vamos a ir poco a poco. Mancha de pintura amarilla. Ajá. Una mancha de pintura amarilla. Entiendo el trabajo que se hace aquí, pero ¿realmente tiene que tenerlo en este estado? Vamos, se está quejando de que nadie limpia... Ah, ha limpiado la mancha, básicamente. Lo ha añadido aquí. La mancha de pintura. ¿Qué importancia tendrá la mancha de pintura? La caja de la mancha azul, aquí. Hace falta cierta fuerza para levantarla. Una mancha de pintura azul. De falta de cuidado. Otra vez se queja de la suciedad. Mesa de restauración. Ajá. Cuatro descubrimientos. Vamos a ver, primero. Una paleta de pintor cubierta de salpicaduras de colores que aún están secándose. Vale, alguien usó la pintura hace poco. El libro. Un libro sobre pigmentos de pintura al óleo. ¿Y cómo se preparan? Ojalá tuviera tiempo para leerlo para mi solaz. ¿Qué era? No, esto es el libro. Ah, no, sí. Unas tijeras afiladas. Esto. Unos palitos de madera con algodón pegado al extremo. ¿Pizá una herramienta casera para eliminar pintura de un lienzo? No me digas, no me digas que el lienzo, o sea, la pintura que han robado está aquí. Y han pintado sobre ella. ¿El ladrón? ¿El ladrón habrá pintado encima del lienzo? ¿Para luego borrarlo y dejar el cuadro robado debajo? No sé. Para eso ya está. ¿Qué más? Eso de restauración, algo más. Trementina. Ah, se ha llevado algo. Un intenso olor a trementina emana de la botella. Se ha llevado las... Ah, no. Se ha llevado un bastoncillo. Los bastoncillos. Unos palitos de madera con algodón. Esto es lo mismo de antes. Ah, y lo he vuelto a añadir. Ahora tengo dos. Ahora tengo dos bastoncillos. Y la llave. Vale, y la trementina ponía a usar. ¿Usar trementina con bastoncillos? Ahora el algodón está empapado en trementina. ¿Y el otro también? Sí, lo mismo. Y ya está, ya no sé por usar. O sea, la trementina era solamente para usarlas con los bastoncillos. Con los dos bastoncillos. O sea, que usarlos dos veces. Vale, es que he añadido la paleta, la mancha azul. Nada más. Una mancha verde. Una mancha verde. De lo que espero, que solo sea pintura verde. No se puede usar. Que si pudiera, si saliera el botón de usar, usaba con la trementina. Para sacar muestras de pintura, pero no. De todas formas, también hay tres pinturas, tres muestras. Y solo dos bastoncillos. Así que no es para eso. Mancha de pintura verde. ¿Qué más? Ah, una puerta. Puerta de la galería. Oh. Dos descubrimientos. Ajá. Nada fuera de lo corriente. Oh. Es imposible ver el interior. Ah, ahora se puede usar. Se puede usar en la cerradura. Ah, la trementina. Los bastoncillos. No hay nada dentro. ¿Y el otro bastoncillo para la otra puerta? Vamos a ver la otra puerta. Lo mismo. Oh. Nada fuera de lo corriente. Y... Es imposible ver el interior. Vale. Lo mismo. ¡Voilá! El palo se ha manchado de azul. Eso prueba que había pintura azul en la llave. Claro, pero como la otra limpió la llave... Pues ahí está. No tenemos pruebas. Pero el ladrón manchó la llave de pintura antes de entrar en esta sala. Ahora o después. Pintura azul. Entonces tiene que ver con la caja. El único sitio donde hay pintura azul aquí... El ladrón... Estuvo tocando esta caja. Vale. Tengo un enlace. ¿Puedo enlazar pintura azul de la cerradura con... Con mancha de pintura azul en la caja? No. Pues parecía lógico. La pintura azul con... Con la otra cerradura. Sí. La llave se usó en la puerta del ala oeste tras haberse manchado de pintura. Ahora tengo dos cosas que enlazar. La llave manchada de pintura se usó para cerrar el ala oeste. Ahora sí. Si enlazo esto con la mancha azul... ¿La evidencia sugiere algo? No. Alguien limpió la llave... Con... La llave manchada de pintura. Sí. Es probable que el ladrón no notase la pintura de la llave inmediatamente. Puede que se hayan manchado las manos con ella. El ladrón tiene a lo mejor las manos con pintura azul. Vale. Dos cosas más que enlazar. Es posible que el ladrón se haya manchado con pintura azul junto con mancha de pintura azul de la caja. El ladrón debe de haber movido la caja para poder acceder. Acceder a qué? Falta algo que enlazar. El ladrón movió la caja. Ancha de pintura azul en la caja con qué? El ladrón movió la caja. ¿Pintura azul dentro de la cerradura con qué el ladrón movió la caja? Tampoco. Pues no sé, no se me ocurre. Llave manchada de pintura con... ¿La pintura de la cerradura? Tampoco. Y no veo que se pueda enlazar aquí. ¿Posible que el ladrón se haya manchado de pintura azul con qué movió la caja? Tampoco. Es que puede ser cualquier cosa. ¿El ladrón movió la caja con la llave manchada de pintura? Tampoco. No lo sé. ¿Alguien limpió la llave? No. No sé qué... O a lo mejor no es... El ladrón movió la caja, ¿eh? Es otra cosa. Yo estoy empeñado en qué es eso, pero a lo mejor no es. Es posible que el ladrón se haya manchado de pintura azul. Con la llave para cerrar... Vale. Y la pintura azul dentro de la cerradura, ¿con qué es posible que el ladrón se haya manchado de pintura? Tampoco, no sé. No sé qué quiere que haga. Alguien limpia. No hay nada dentro de la cerradura con que la llave manchada de pintura... Tampoco. Estoy intentando hacerlos todos. No, no lo puedo hacer. No sé cuál es la correcta. No sé qué significa el ladrón. Come now. The evidence suggests... Estoy haciendo todas las combinaciones, no creo que tenga nada que ver con las pinturas verdes y amarillas. ¿Dónde está el senso? ¿Dónde está el senso? Vamos, que he hecho todas las combinaciones y no me... No, no, es cierto. Estoy haciendo todas las combinaciones y no se... La evidencia sugerirá algo. Esto no me va a conseguir nada. A ver. ¿Algo? No he activado la opción de ayuda. Hay una ayuda que si te equivocas varias veces, te dice la respuesta. Para no hacer esto. Para no estar haciendo combinaciones al azar. Pero lo he desactivado. Era eso, era la... La llave manchada de pintura se usó para cerrar el ala oeste, junto con la paleta de pintura. No sé por qué. Obviamente, la pintura salió de la paleta de pintura, pero es que no solo la azul, sino la amarilla y la verde. ¿Por qué no enlazas esa? Pues vete tú a saber. Este juego no... A veces tiene muy lógica y se nota. Se ve que claramente y otras veces no tiene mucho sentido lo que hacen. Cuando el ladrón abrió la puerta a esta sala por el ala oeste, no había pintura en la llave. Vale, eso sí tiene sentido. Lo sabemos porque averiguamos que no había pintura en la llave cuando abrieron y luego cerraron la llave de la galería. Cerraron la llave de la galería. Sería cerraron con la llave o cerraron la puerta de la galería, pero no cerraron la llave. Eso no tiene sentido. Pero sí que había pintura en la llave cuando el ladrón cerró el ala oeste tras robar el cuadro. Lo que nos revela que la llave se manchó de pintura en esta habitación. Sí, sí, claro que sí. En esta habitación es el único sitio en todo el museo que hemos visto pintura. Así que tiene que ser aquí, es que no queda otra. Y solo después del robo del cuadro. Entonces, ¿qué pasó entre el momento de cerrar la puerta de la galería, ahora está bien puesto, y dejar esta sala para cerrar la puerta del ala oeste? Una paleta de pintor cubierta de salpicaduras de colores que aún están secándose. El ladrón abrió la puerta desde el ala oeste para entrar en esta sala. Abrió la puerta a la galería y robó el cuadro. Luego volvió poniendo el cuadro sobre la mesa. El ladrón cerró la puerta y volvió con el cuadro. Pero luego, por accidente, se le cayó la llave en una paleta de pintura. ¿Cómo puede estar tan seguro? Lo sabemos porque la paleta era la única fuente de pintura azul en la sala en la que podría haber caído la llave. Pues sí, cierto. Pero, ¿por qué poner el cuadro en esta mesa en la que los objetos podrían caerse o hacer ruido? Quizá la respuesta esté ante mí en la mesa. Pues vamos para la mesa. Volvamos a la mesa otra vez. Cuatro descubrimientos. Lo mismo de antes. El libro... Dudo que el ladrón tuviera tiempo para leer un libro. La paleta otra vez. Ajá. La llave se cayó aquí. Imagino que por accidente. A ver, si la llave se hubiera caído aquí, tendría la forma de la llave, ¿no? Tendría el dibujo de la llave que se cae. Tengo que el ladrón usase esta mesa para separar el cuadro del marco cortándolo. Debo encontrar el marco para confirmar mis temores. Debo encontrar a Messier Hastings. Como que encontrarle si está aquí. Para que me ayude en este cometido. Si está ahí. Vale, falta una cosa más. No será lo mismo de antes las... Dudo que el ladrón tuviera tiempo para realizar un trabajo delicado de ningún tipo. Vale, pues entonces lo de pintar encima no... No es así. Lo que hizo fue cortar el cuadro, dejar el marco. Por ejemplo, aquí tirado. Que hay un montón de marcos, que lo hemos visto antes. Antes hemos visto que hay un montón de marcos. Así, cuando estaba así. Ahí está. Vale, hace falta cierta fuerza. Vamos a decirle a Hastings que nos ayude a empujar la caja. Las pruebas de esta sala pueden decirnos dónde se fue después. ¿Cómo podemos saber lo que hizo el ladrón tras cortar el cuadro del marco? La llave manchada de pintura se usó para cerrar el ala oeste. El ladrón movió la caja. El ladrón movió la caja, voy a poner. El ladrón usó esa caja de ahí para algo tras separar el cuadro del marco. Para empujarlo o quizá para moverlo en una posición mejor. ¿Qué puedo hacer con ti? Gracias. Ah, mira, ya lo movió. Se han ahorrado... Se han ahorrado el... La animación de mover la caja. ¿Y ahora qué? Mira. Uno de almacenamiento. Esto es nuevo. Ah. Dos descubrimientos. Marcos viejos y dañados. Se confirman nuestros temores. Es el marco de la magdalena penitente que trajimos desde Bruselas. Tras quitar el cuadro lo dejaron aquí. Supongo que la policía estaba buscando el cuadro, no el marco. Creo que tenemos a la ladrona. Debo hablar con el detective inspector Hardwick e informarle de mis hallazgos antes de que Mademoiselle Cordsmith tenga la oportunidad de huir del país. El detective inspector ahora podrá ver, así como día, que Mademoiselle Cordsmith es la partida culpable. Ahora, para encontrarlo. Ahora, el detective inspector podrá ver con toda claridad que Mademoiselle Cordsmith es la culpable. Debo encontrarlo. Pues yo no lo veo claro eso. ¿Por qué ella es la culpable? Ah, ya sé por qué. Tras conocer los movimientos de todos los demás invitados, ella fue la única que pudo marcharse con el cuadro. No es solo por eso. En su chal hay una mancha azul. Es por eso. Bueno, no lo dice, no lo va a decir, ¿no? Caballeros, ¿han visto a la señora Bavanina? Dijo que, falta un qué ahí, dijo que quería hablar conmigo cuando el obispo terminase de taladrarme los tímpanos. Pero parece que los dos han desaparecido. Me temo que no. Entonces, no debía ser tan importante. Recuerdo que Messias Hastings me dijo que vio a Messias Christensen actuando de forma peculiar en el ala oeste. Quizá debería investigar más en esa dirección. Por desgracia, la magdalena penitente aún no ha aparecido. Pero parece que el ladrón accedió a esta sala durante el robo. Vale, completado. Vale, sigo teniendo que hablar con los sospechosos y también hablar con el detective inspector. Estaba arriba. Vamos para arriba. Allá no está. Vale, ah, detective, aquí está. Busque y encontrará. ¿Cómo puedo ayudarla? Mire, es que he revelado las fotos de la gala. Muy bien pensado, señora Farquaad. Señorita. Muy amable, Magnuset. Vale, la foto. No sé si habrá algo importante aquí. Tampoco puedo... Puedo pasar a la siguiente foto. No puedo hacer nada. ¿Qué, tengo que esperar o qué? Ahora. Ahora sí puedo pulsar. La prueba condenatoria final. Ahora el detective inspector ya no podrá ignorar nuestros hallazgos, pues yo no me he enterado. Una imagen nítida de Mademoiselle Corsmith robando la llave de la sala de restauración a Mademoiselle Warwick, pillada con las manos en la masa. Pues no lo oí. Ya solo queda presentar nuestros hallazgos al detective inspector Warwick. ¿Cree que nos escuchará? Es su deber como oficial de policía de alto rango. No puede ignorarnos. Hemos hecho todo menos arrestar a Mademoiselle Corsmith. Por él. Y lo que desea es llevárselos para bienes, no tengo ningún problema. He pensado que, mientras usted habla con la señorita Corsmith, yo podría intentar encontrar al señor Christiansen en su casa. Sería más eficiente, sin duda. Excelente idea. El hombre del acento raro estuvo aquí preguntando exactamente lo mismo. Yo solo quiero un poco de tranquilidad. Lamento mucho molestarla. Estamos... Bessie Hastings. Necesito su ayuda, de inmediato. Juego. Tanto cielo, Porod. Cuánto humo. Y ahora ya está al corriente de la situación. He evaluado la situación. Oh, qué rápido. Si va a usar el extintor, ahora es el momento. Eso es. Uno más debería bastar. Vale, eso es lo que no se debe hacer nunca en un incendio. Jamás debes hacer eso.